¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hermano de Yuna está por fin a salvo, más tuvimos que separarnos de nuestra huida. Debería asegurarme de que llegaron al día de Forja de Co. Bueno, esa sería la misión principal, pero yo hoy quiero dedicar el capítulo a estas dos misiones secundarias que son, tiene pinta de ser, muy importantes. Para empezar, tenemos esta que se llama el Golpe Celestial, que me permite aprender una técnica nueva, se llama Golpe Celestial, y la de la armadura, vamos a ver... La tengo, bueno, la tengo aquí en diario, en relatos de Susima, míticos... Esta, la leyenda de Tadayori, ¿vale? Tengo que ir hasta aquí, hasta la corona violeta, ¿vale? Vamos a seguir este relato porque hoy queremos hacer esta misión secundaria que es importante, ¿vale? Ahora, más cositas que tengo que comentaros. La grabación de la serie, como os he comentado, se dedicará principalmente a misiones principales, pero bueno, hoy vamos a hacer una excepción, habrá pocas, y quiero mostraros un poco, bueno, pues lo que he conseguido, sobre todo en técnicas, ¿vale? Bueno, como veis, en el tema de Samurai he conseguido un par de ellas de desvío, en Evasión tengo esta otra, que es como hacer una especie de carga al enemigo, ahí lo veis, pum, ahí le tira al suelo, ¿vale? En posturas he desbloqueado las cuatro posturas, me faltaba esta, la de la luna, ¿vale? Ya la he desbloqueado, pone eficaz contra los salvajes, ¿vale? Los salvajes son los que llevan el hacha, es que yo decía que, claro, yo los clasificaba como en la misma categoría, ¿no? Bueno, estos son lanceros y estos son salvajes, ¿vale? Que son como más tochos, ¿vale? Y bueno, he cogido, como veis, alguna habilidad de esta, por ejemplo, la fuerza de las montañas, pues los puntos que he ido desbloqueando los he ido invirtiendo, ¿vale? Y en el tema de Fantasma, pues tenemos bastante más equipos, ya tenemos, por ejemplo, la bomba de pólvora, no, la de pólvora ya la teníamos, perdón, teníamos la pegajosa, que es una nueva bomba, que si la tiras, ¿veis? Se queda pegada y luego explota, ¿vale? Y aquí tenemos el carillón de viento ya y además el petardo, también he desbloqueado el petardo, ¿vale? Que sirve para tirar un petardo a traer la atención de los enemigos, ¿vale? Y luego en tácticas adaptativas, pues por aquí tengo, por ejemplo, el oído lejano y el oído sigiloso, ahora puedo ya activar el sigilo y moverme a la misma velocidad que si no lo hubiera hecho. Bueno, en concentración creo que esto ya lo teníamos, la racha de enfrentamiento la desbloqueé también, bueno, como veis he desbloqueado un poquito de todo, ¿vale? Pero todavía me falta mucho, ¿vale? Entonces, ah, bueno, y importante también, que se me olvidaba atuendos, bueno, ya viste que en el capítulo anterior, el de los Ronin, cuando conocimos a Ryuzo, desbloqueamos esta, ¿vale? Yo, como he estado explorando el mapa y abriéndolo, sobre todo, me he puesto los ropajes de viaje, ¿vale? Que me permite disipar un 30% más de la niebla en el mapa, ¿vale? Hoy como vamos a hacer, bueno, hoy como vamos a hacer misiones secundarias, seguiremos con esta vestimenta, ¿vale? Ya cuando nos pongamos en el tema de las misiones principales, volveremos a la armadura, ¿vale? Y por último, a ver, más cositas por aquí, el acero, ¿vale? Que es la espada, le hemos metido dos mejoras a la espada Katana Sakai 5, ¿vale? Estamos en el nivel 5, faltan todavía dos más, pero me falta algo de hierro y algo de provisiones, ¿vale? Para seguir mejorando el daño del arma, ¿vale? Bueno, hay mejor al tanto también, que es la pequeña daga esa que va a juego con la... Vale, perfecto. Mira, ahí tenemos lo que parece ser una especie de misión secundaria, la veo desbloquear hablando con este tipo. ¿Sabes si hay suministros en la zona? No, mi señor, mas los Kami os prestarán ayuda si los adoráis. Buscad los arcos Tori, cruzadlos para llegar al santuario y aceptad lo que os ofrezcan. Dicen que un amuleto bendecido por los Kami puede alterar el destino. Me vendría bien algo así. Mi hija me necesita, ha dicho. A ver. ¿Por qué me haces esto? ¿Quién es? ¿Quién está diciendo eso? Por favor, no soy nadie. Es este tipo, ¿no? Sí. Vale, no nos deja hacer nada. Bueno, ahora llamaremos al caballo. Vamos a ver. ¿Estamos en la dirección correcta? Sí. Tenemos que viajar hasta aquí. Aunque puedo hacer un viaje rápido hasta, por ejemplo, el campamento maderero. Este que me libera. Pues sí, tardará menos. Vamos a ver qué es eso de Tadayori, que tiene pinta de ser una especie de armadura legendaria. Vamos a ver. Sigue las flores hasta la corona violeta. Por aquí. Sí. Anda, mira, un oso. Necesito pieles. Así que... Acabemos con él. Perfecto. A ver, te ayudo. A ver qué haces. Dispararme, ya veo. A ver, lancero. Perfecto. Como veis, la espada hace mucho más daño ahora. Quieto. Toma el tiempo. Toma. Toma, goso. Toma, goso. Ah, fijaos. La barra de vida la hemos aumentado bastante también, ¿eh? A ver. ¿Dónde está el cuerpo del oso? ¿Dónde demonios está? El cuerpo del oso. Que necesito las pieles. Vale. Mira, tenemos cuatro mejoras. Cuatro mejoras. En un campamento de estos. Nuevo cosmético. Si siete mejoras disponibles en el trampero. Bueno, perfecto. Sigamos. El caballo, el caballo. Nobu. Nobu. ¿No viene o qué? Ah, viene por ahí. Vale. Estoy acostumbrado a llamarle. Que venga instantáneamente. Cuando tarda un poco me... Me extraña, ¿eh? Venga, madre de tejo. ¿Qué escenarios más bonitos tiene este juego, eh? Y las musiquillas están estupendas. ¿Estamos bien? Sí. Te voy a dar la vuelta por aquí. 60 metros. No me cuenta. 40. Va a estar por ahí abajo. ¿Qué me dices? A ver. Cuida el ciervo. A ver dónde se mete. Vale. A ver por aquí. Corona de flores, ha dicho. ¿Será eso? 30 metros. Tiene que ser eso. Ah, no. Está ahí arriba. Está ahí arriba. Claro, el viento soplaba en la calle. A ver cómo subo. Debe ser por aquí. Yo con el caballo. Está arriba de todo. Corona violeta. La corona violeta. La armadura de Tadayori. Podría estar aquí. Eso es. Sabina. Incienso. Recién quemado. Hay algo dentro de ese contenedor. Un mapa del reposo de Tadayori. Anda, mira. Vale. Puedo verlo. El reposo de Tadayori. Se supone que si yo estoy en la parte de arriba, que es en la corona, la pequeña montañita esta, lo otro estará justo enfrente, ¿no? Vale. Eres un buen caballo, Naku. Sí, cierto. Lo certifico. Allí, quizá. La casa y la tumba de Tadayori. Lo que pasa es que no centro dónde está la casa ahora mismo. Bueno, tenemos que bajar, ¿vale? Vamos a bajar. Tengo que orientarme por la casa, con lo cual tengo que localizar esa casa que aparece ahí. Por ahí no, se puede caer el caballo. Una casa tengo que ver. ¿Qué es lo que me orienta? A ver, según el mapa... La... La corona... Ah, no sé que sea al revés. Es que, bueno, esto tampoco es que me diga mucho, ¿eh? Guardando. A ver... Encuentra la ubicación mostrar en el mapa. Que tampoco el mapa es que te diga mucho, ¿eh? Vale, la casa. Ahí está. Esa es la casa que aparece. Con lo cual vamos en la dirección correcta. Hace el caballo, perdón. Unos gruñitos que a veces pienso que hay unos cerca, ¿eh? Esta es la casa. Correcto. Entonces, según el mapa... Hemos venido a la parte de arriba. A la derecha queda la casa. Pues todos rectos deberíamos... Según estamos, deberíamos llegar a la tumba esa. O lo que aparezca... O lo que sea abajo. Vamos a ver. Ah, bueno, espérate. Aquí hay otra casa. Ahora yo no lo noto tan claro, ¿eh? A ver si es por aquí. Debe ser esto. Pero no dice nada. Una catarata dice flores. Vamos a ver. A ver si este tipo tiene algo que ver. Esta tipa, mejor dicho. Vi una bandada de pájaros, mi señor. Acudí al punto en el que revoloteaban y hallé un lugar de sin par belleza. Me senté a contemplarlo y perdí la noción del tiempo. Todos necesitamos inspirarnos. En tiempos de guerra, los guerreros visitan esos lugares y componen haikus. He oído que el arte del haiku os dispone en cuerpo y alma para el combate. ¿Es cierto? Así es. Mas no hace falta ser guerrero para apreciar la poesía. Por cierto, para los que, como yo, no sabían lo que era un haiku. Es una especie de poema, ¿no? Tengo entendido. No tenía ni idea lo que era un haiku. A ver. Mira aquí. Provisiones. A ver. Según esto está la casa. Y todo más para abajo. Hay un bosque y otra vez la corona de flores morada. Esa. Voy a ir a pie. A ver si así lo encuentro más fácilmente. Muy lejos no debe estar. Vuelva al área de búsqueda. Vale. Me sigue. Me sigue. Está allí. A ver si por ahí. Me está vibrando el mando. Y eso es porque aquí hay algún artefacto o algún coleccionable. Esto. Estandartes. Vale. Me ha dejado de vibrar. Por aquí tiene que ser. A ver. Esa es la casa. Lo que tengo que encontrar es como una zona. Encuentro la ubicación. No sé si aquí veré algún detalle. Mira allí hay. Allí hay mongoles. Es lo que hay. A ver si por aquí voy a encontrar algo. En el medio oriente. Vamos a ver. Arriba. Es una armadura que tiene pinta de ser muy buena. Estará escondida. Está claro. Mira. Provisiones. Allí hay fuego. Mira. Ahí está. Esta de esas. Trabera de Jouren. Aquí están otra vez las flores moradas estas. Y ese por aquí. A ver. Más crisantemos, Violeta. Sí. El reposo de Tadayori estará cerrado. Sí. Lo que pasa es que no sé muy bien en qué dirección. Tiene que verse algo, ¿no? Según el mapa. Aparece con una especie como de estatua, ¿no? Así o algo. Allí. Creo que es esto. Lo hemos encontrado, chicos. Los riscos son demasiado escarpados. Debe de haber otro modo de entrar. Pues por aquí. Vamos a encontrar el sitio. A ver. El reposo de Tadayori. Bien. Lo hemos encontrado, chicos. Mongoles. ¿Sí? ¿Cómo encontraron este lugar? Examinar. Un mapa como el de la corona, Violeta. A ver. Por aquí hay una abertura. ¿Podemos pasar? El reposo de Tadayori. Esto es. Investiga el cementerio. Qué lugar tan fantástico, ¿eh? ¿De quiénes son estas tumbas? Vamos a ver. El río del tiempo frena. Tadayori su reposo halla. Una flecha a muchos atraviesa. A ver. Más incienso de la corona, Violeta. Se usó hace poco. El emblema del clan Nagao. El clan de Tadayori. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién es? ¡Largo de aquí! Vengo en son de paz. Soy Jin Sakai, sobrino del señor Shimura. Además de ladrón mentiroso. ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! Genial. No quiero daros muerte. Parad. ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos o qué? A ver qué haces. Miega. ¿Cómo osas invadir el terreno sagrado de Tadayori? ¡Mancilla es el legado de Tadayori, ladrón! Mira que no quiero acabar con ella, ¿eh? Se está poniendo borrica, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer. He tenido mucha paciencia contigo, ¿eh? No es posible. Sabes manejarte con esa espada robada. Estoy teniendo mucha paciencia contigo. Espere, mi señor. Me llamo Kaede. Última de la dinastía Tadayori. Oí que los samuráis murieron. Asumí que erais un ladrón. No soy un ladrón. Busco la armadura de vuestro ancestro. Y merecéis llevarla, señor Sakai. Pero la armadura se perdió. ¿Y no hay forma de hallarla? Hay una línea en un viejo pergamino. Tadayori vela por Bahía Azamo por toda la eternidad. Sospecho que es una pista sobre donde la ocultó. La armadura de Tadayori le dio gran velocidad y letal precisión. Defended a los inocentes como él defendió Bahía Azamo. Vigila Bahía Azamo desde arriba. Podrían ser los acantilados. A ver, veamos el mapa. Bahía Azamo está aquí abajo. Vale. Madriga de zorros. Mira, además tengo mejores en el trampero. Vale, vamos a hacer un viaje rápido hasta Bahía Azamo. Vamos a seguir buscando esa armadura divina. Bueno, pues estamos en Bahía Azamo. Vamos a ver. Los acantilados. Por ahí. 70, 60. Vamos por el buen camino. Vigila Bahía Azamo desde arriba. A ver. Puede ser algo de esto. No. Nada. Jaja. Arriba. ¿Cómo subo allí a los acantilados? Vamos a ver. Imagino que tendría que escalar, pero por aquí no hay saliente para trepar. Tengo que dar la vuelta. Ya tengo interés en saber la armadura esa que habla maravillas de ella. Vamos a ver si es verdad que es tan buena como dicen. A ver. Vale. Hay que dar la vuelta. Por ahí no puedo pasar, ¿no? No. Está vibrando el mando y eso es porque aquí dentro habrá algún artefacto o algún coleccionable. Voy a cogerlo ya y ahí se me lo quito en medio. Dice a rodas abrir. Esta roda la puerta. Jejeje. A ver documentos. Esto es. Provisiones. No sé si habría algo más. Por aquí. Vale. Por aquí. Vaina. Vamos a rodear lo que es esta peña, esta pequeña montaña. Vale. Dejándonos bien en los salientes, ¿eh? Por si hay. Por ahí. Perfecto. Por aquí se sube. Eso, amigo. Si no. A por aquí. Cuidado. ¿Hop? Mira Más flores Más violetas Mierda Mierda 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, pues vamos a coger nuestro super arco Y vamos a empezar Retiramos Mierda, he disparado sin querer Bumba Están buscándome y no sé en dónde Vamos a arruinarnos un poco de estos Que son muy tontos Vamos a tirarles un petazo Mira, mira, van como Como locos Y ahora es cuando les tiro yo el petandito Tomar No hay tos lo que valga Vamos a ver ¿Qué vas a hacer, campeón? Joder Eh Ni se te ocurra atacar al músico Bueno Qué pesito, eh Eso es Bueno, este es el músico que nos dio Yo creo La misión Mi señor ¿Cómo nos encontrasteis? Una descendiente de Tadayori me envió aquí ¿Qué os ha pasado? Un espía mongol encontró un vetusto pergamino del primogénito de Tadayori Me obligaron a descifrarlo Y hasta aquí nos trajo Así que tienen la armadura No Los engañé Con la esperanza de que nos alcanzarais Correisteis un gran riesgo Más valió la pena La armadura se oculta bajo este monumento Reclamadla para vos, mi señor Un monumento a Tadayori Vale Mira, flechas A ver si para que hay alguna cosilla más A ver la armadura Sí Mover la estatua Es la armadura Su factura es exquisita Armadura de Tadayori Una armadura que otrora perteneció al legendario arquero Tadayori Ah, legendario arquero Vamos a ver Aumenta a 15% la velocidad de enroque y recarga Ahí la veis Aumenta en un segundo el tiempo total de concentración Los disparos a la cabeza restauran un 25% del medidor de concentración Eso está muy bien Y a mí Encima a mí me gusta mucho usar el arco O sea, que genial Muy bien Pues la vamos a llevar puesta Perfecto Vale Para mejoras necesito provisiones nada más Y voy haciéndole mejoras Vale Muy bien Vale Vale Flechas Venga Vamos a cubrirle Llevas tú sin vergüenzas A ver, a ver cuántos hay Que tengo que estar Buena Aquí va, hombre Que le estoy dando Esquivar A ver Aquí queda Marqueros Que se ponen ahí Donde no llegó bien Eso es Vienen más ¿Estáis bien? Vale Sí, mi señor ¿Por dónde? Vale Ni enteros arqueros, tío Vale Vale Aguanta Aguanta, aguanta Paz, ya está Fue como ver al mismísimo Tadayori Vale Venga La armadura La armadura es ideal Para un arquero Mi relato caló En el público adecuado Llegó el momento De seguir mi camino Mi señor Bueno, pues estupendo Como hemos conseguido la armadura Tadayori Vamos a ver Hasta puntitos Técnicas A ver Vamos a Samurai A ver qué tenemos aquí Pues mira El desviado de la espada Inquebrantable Vale Para desviar un ataque De los espadachines Venga Vamos a coger este Y en evasión Círculo cuadrado Para atacar en carrera Vale Vamos a comprarla también Perfecto Muy bien Bueno, pues ahora que ya tenemos la armadura Vamos a buscar Esa técnica legendaria y primitiva El golpe celestial Para esto Pues lo que voy a hacer Es un viaje rápido No No puedo hacerlo Porque este campamento Todavía no No me lo permite Claro, aquí está la misión principal El más cercano sería A ver Este El templo dorado Pues vamos a viajar rápido ahí Vale Hemos hecho el viaje rápido Vamos a ir primero Al altar de los regalos Este Donde nos dejan cositas A ver si hay algo No hay nada para coger, ¿no? Vale Bueno, pues desde aquí Fijamos La misión secundaria Que es esta de aquí El golpe celestial Vale, lo marcamos Y según está mirando Sería en aquella En aquel sentido Vale 690 metros Vale No viene el caballo ¿O qué? Grande Nobu Grande A ver Cuidado Pero por ahí sí puedo saltar Eso es Fijaos qué escenarios Tiene el juego, ¿eh? Preciosos A ver Ya tenemos lío Están atacando a un inocente Joder Estos no paran, ¿eh? Venga ¡Enfrentadme! Vení para acá Sinvergüenzas Mandidos de poca monta Amagando, ¿eh? Quieto ¿Vosotros qué? ¿Queréis mandanga? Si sois arqueros Buena Abajo Abajo Perfecto Vale Guardemos la espada La limpiamos Nos juramos Esto no sé si te dirán algo Nada Vale Sigamos Sigamos Venga, 300 metros Estamos cerca ¿Qué técnica será esa del golpe celestial, eh? 40 metros Este tipo Susano Protégeme Cada vez Pues si ella mato Anda ¿Quién mató a esta gente? Un temible guerrero Exigió que le contara la historia Del golpe celestial de Shigenori Al no obtener la respuesta que andaba buscando Montó en cólera Y los masacró ¿Qué información buscaba? Lo desconozco, mi señor Contadme la historia He de saber qué pretende Durante la primera colonización de Tsushima Una inusual y terrible tormenta eléctrica azotó nuestra isla Allá donde impactaba un rayo Unas bestias emergían Estas violentas criaturas Arrasaron aldeas Y sembraron muerte y destrucción Con una celeridad imparable Las gentes solo conocían a un hombre Capaz de enfrentarse a estos engendros de electricidad Shigenori El espadachín más hábil de toda Tsushima Shigenori jamás perdía un duelo Tras años de práctica Concibió el golpe celestial Un ataque de una velocidad imperceptible al ojo humano Shigenori Atrajo a las criaturas A una playa inhóspita de Komatsu Donde la arena frenaría sus movimientos La batalla tornó la arena en ceniza Blanqueando las hojas de los árboles La velocidad del golpe celestial de Shigenori Era tal que las bestias apenas podían moverse Cuando la última cayó La tormenta cesó Y Tsushima volvió a estar a salvo Shigenori Abrazó una vida de reclusión Pocos pupilos dieron con él Y solo los más audaces y avezados Resultaron dignos de aprender el golpe celestial Cuando una tormenta recia Un pupilo conocedor de la ubicación del reposo de Shigenori Clava una espada allí Para ahuyentar a las bestias de la naturaleza El asesino desea aprender el golpe celestial de Shigenori En las manos equivocadas podría causar estragos ¿Por dónde fue? Una mujer huyó hacia un puente Y él la persiguió Pagará por lo aquí acontecido Muy bien Busca el puente 100 metros El puente Por aquí Vale, este es el puente El puente que mencionó el músico Vamos a investigar Oigo un llanto ¿De dónde? Mira, esta mujer Mi señor Tantas vidas Arrebatadas ¿Viste al hombre que les dio muerte? Sé quién es Yasuhira Koga Ese nombre me suena Luchó para el clan Yarikawa ¿Lo reconocerías? Jamás olvidaré esa mirada lastiva Sígueme Tal vez pueda retomar su rastro al otro lado del puente Al otro lado del puente Vamos Vale, examinemos Huellas sequinas Yasuhira iba con prisa Voy a aprovechar y cojo ¿Qué más sabes de Yasuhira Koga? Tan solo que fue sirviente del clan Yarikawa años Con la rebelión aplastada El clan se disolvió Y se destituyeron los sirvientes Se rumorea que abandonó Tsushima Mas regresó cuando los mongoles atacaron Desconozco qué pasó después Eso es lo de menos No merece vivir después de lo que ha hecho A ver, a ver El tipo tiene que estar por aquí Va a caballo Por aquí Ahí delante Están montando una barricada Mongoles Escóndete Vale Uno y dos Vale No, no voy a hacer un enfrentamiento Vamos a hacerlo de forma sigilosa Será mejor A ver El otro está un poco lejos A ver si se gira No, no quiero comenzar el enfrentamiento Hay como unos cinco o seis ¿No? Uno, dos, tres No, hay más ocho, nueve Y alguno más que no vea bien desde aquí Bueno, como veo que el colega no se mueve Vale, ahora, ¿no? Vamos a ver si le puedo atinar a allí No se estábamos quedado, pero Vale, me he quitado el arquero Mira, vamos a ir por aquí Eso es Vamos a por este de aquí Que está un poco Eso Perfecto Vale Dos menos Mira, desde aquí tengo disparo para ese de ahí Lo que pasa es que está muy cerca del otro Si le derribo Si le derribo No, a lo mejor no Vamos a probar Sí Sí Sí, había uno que no tenía yo Vamos a ocultarnos por aquí Uno, dos, tres Y los dos de la entrada Cinco quedan Cuidado Vale, que están buscando Este se ha quedado solo aquí A por él vamos Cuidado 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 Vale, me han llegado a descubrir Tire un mosqueo ese de ahí Tate quietecito con el cuerno Anda Quietecito con el cuerno Quien está tocando el cuerno Ese de ahí Quietecito con el cuerno He dicho Muy bien, bueno Despejado de mongol es esto Vamos a ver Tengo que hablar con ese No veo a Yasuhira Koga por ningún lado Perseguimos a un hombre llamado Yasuhira Koga Se acaba de ir, se quedaba en la torre de vigilancia ¿Colabora con ellos? Sí, mas anoche riñeron Solo pude distinguir una palabra, Shigenori Registraré la torre Ponte a salvo antes de que vengan más mongoles ¿Qué ha estado haciendo Yasuhira? A ver, nada por ahí ¿Qué es esto? Los mongoles tienen su propia versión de la historia de Shigenori Quizá quería contrastarla con la del músico Hojas blancas Como las de los árboles de la historia Vale Una arena de duelo Es lo que busca Espera un momento Voy a subir arriba a ver si hay cosas para coger Interesantes Nada, ¿no? Vale Venga Baja A ver esta mujer Y Yasuhira Busca a alguien que le enseñe el golpe celestial de Shigenori Hojas blancas Hay árboles así cerca de aquí Ahí es donde fue Es suficiente Poneos a salvo con los demás Gracias, mi señor Castigad a ese monstruo Vale Debo buscar los árboles de hojas blancas Árboles de hojas blancas Ahí Mira, el pájaro me va a llevar seguramente El pájaro me guía Árboles de hojas blancas Mira Santuario Flor de la ciruela No Árboles de hojas blancas El pájaro, el pájaro me está llevando Qué bueno, tío, lo del pájaro Manantial del monte tallado Por cierto, no os he enseñado lo de los manantiales Yo ya he estado en varios Voy a aprovechar un momentito Para darme un baño El pájaro no se ha llevado Lo que no se ha llevado el pájaro es hasta el manantial No hasta los árboles de hojas blancas Ojalá estuvierais aquí, tío Cuando la isla sea libre Pasaremos una semana entera en remojo Todos los manantiales cuando nos damos un baño Nos aumenta un pelín la vitalidad Yo sigo buscando el árbol de hojas blancas Por ahí no es Allí Allí es que lo que he visto Como es un santuario No tengo la herramienta todavía Pero sí, es ahí, por lo visto A ver Santuario de la flor de la ciruela Hojas blancas por aquí A ver, qué es eso No hay nada, ¿no? Uh, algo está ardiendo ahí Tengo que ir por el otro lado Cuidado, mi señor Esta senda es peligrosa Bueno, esta es la típica mujer Que sale en todos los santuarios Casine Por aquí nada ¿Dónde están los árboles de hojas blancas? Árboles, ¿eh? De hojas blancas A ver Árboles de hojas blancas ¿Cómo no sea eso? Bueno, blanco no es, de lo luego, ¿eh? A ver si Dando una vuelta por aquí ¿Qué cojones están los árboles de hojas blancas, tío? El árbol Busca el árbol Claro, yo buscando árboles Es el árbol Un árbol con hojas blancas Un solo árbol con hojas blancas Vale, ahí estaba el campamento Vamos a ver De estar, imagino que estaría por aquí arriba En algún sitio de estos Un solo árbol con hojas blancas Un solo árbol con hojas blancas Aquí han hecho un campamento Nada, por ahí no Joder, por mí estoy dando vueltas Mira, ahí no aparece el puñetero árbol, tío Ah, árboles de hojas blancas Por aquí Esto debe ser Y a su gira habrá cogido las hojas de aquí Deja la almorada Mira A ver Se ha escapado, ¿no? Bueno Al menos a uno He derribado Dos pieles Esa voz Están torturando a alguien Mongoles Vamos despacio Hay un huevo, ¿eh? Para Le conté todo lo que sé Para Para Le conté todo lo que sé Para Le conté todo lo que sé Lo conté todo lo que sé Le conté todo lo que sé Hay uno torturando No se ha dado cuenta Con el pollo Que se ha montado aquí Queda alguno más todavía, ¿no? ¿Ya? Vale Un tal Yasuhira acompañaba a los mongoles Quería aprender el golpe celestial de mi abuelo De modo que se lo llevó Tu abuelo corre peligro ¿A dónde fueron? A su antigua zona de prácticas Una arena de duelo en la costa de Komatsu Por favor, salvadlo Muy bien ¿Hay algo para coger aquí? Nada, ¿no? A ver estos que tienen Provisiones Genial, se pone a llover ahora Flecha Flecha Por ahí Rápido, Nobu 200 metros Yasuhira no puede aprender el golpe celestial No Venga Sí ¡Sois cobardes!? Por ellos Venga ¡Sois cobardes!! Por ellos Ponga M Corps ¡Sip! ¡Sip! ¡Estoy lanzando pepinos! Perfecto ¿Me habéis dejado algo interesante o no? ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¿Podría pasar con el caballo? A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Salta! ¡El caballo no pasa! ¡El caballo no pasa! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Su gira ha venido con los mongoles Bueno, si ha venido con los mongoles, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Vale! Vamos a desayunar a los mongoles Tirándoles... Tirándoles... Un petardito... ¡Ay! Vamos a desayunar a los mongoles Vamos a desayunar a los mongoles Vamos a desayunar a los mongoles ¿Cómo hago esto? Que ahora me he colocado aquí y me he colocado mal 3 ahí... 3 ahí... Es que se me está viendo A no ser que... No se entra nadie, ¿no? Vale... Me he quitado 3 de momento 4... 5... 6... Perfecto... ¿No hay ninguno? Perfecto... Es que eso me interesa... Ahí... ¿Dónde está el amigo Yasuhira? Ha de ser la arena de duelo de Shigenori ¿Qué ha estado haciendo Yasuhira? Pobre hombre... Yasuhira lo mató Investiga la arena de duelo Esta hoja ha visto muchos duelos Pisadas... Son Haciendes Esto es Yasuhira Yasuhira Koku El carnicero de la rebelde El tiempo no ha hecho leyente Eras un crío cuando Yarikawa ardió, muchacho Llevo 15 años soñando con hacer sufrir al señor Shimura No vivirás lo suficiente para verlo El anciano me enseñó el legendario ataque antes de darle muerte Te lo mostraré ¿No sal reputationación? No lo sentiría ¿Estás en el camino? Noiskbrance No es posible estar en esestado Venga Es rápido Sí Para Él es rápido pero yo también ¿A qué esperas muchacho? No espero Más estudio Aprendo Muy bien Lo tengo El golpe celestial no te salvó Bueno Eso es Muy bien Ya su gira es historia Honrar a los muertos Este respeto no te hace justicia Prometo usar la técnica de Shigenori Para proteger a Tsushima De aquellos que le desean mal Alcón celestial Ataca sin previo aviso Como el depredador de los cielos A ver Anda mira Vale Ala del dragón marino Invoca el virulento coraje de un dragón Venga Ahí está Vale Consultar mejoras Vale Esto es estético Nada más Teníamos un punto de técnica ¿No? A ver Vale Realizo tres ataques punzantes Esa no me dice nada Este Contra las puertas de escudos Vale Perfecto Muy bien Algo va por aquí Vamos a ver Vamos a ver si por aquí hay algo Fijaos que lugares De enorme belleza Tiene este juego Bueno Miremos el mapa Ya tenemos Mira Tenemos aquí un campamento ¿No? Un astillero Vale Y aquí aparece también un campamento más pequeño Puesto comercial antiguo Vale Lo que nos corresponde ahora es Continuar con la historia La forja y el martillo Pero eso ya lo haremos en el próximo capítulo Amigos Como siempre digo Agradeceros que se hayan pasado el chat Un minutillos Mandaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho